Un país, una tierra, un patrimonio. Miles de historias que se juntan y se vuelven cultura. Colores, aromas, creencias. Una herencia profunda que nos habla de lo que fuimos, de lo que somos y de lo que podemos ser. Nuestro pueblo es depositario de un tesoro vivo. Tesoro que puede pasar desapercibido y quedarse olvidado en el tiempo. Ojos cansados y dormidos lo dejan escapar a diario y hacen temer no encontrarlo más. Para descubrirlo, antes que mirar, hay que aprender a contemplar. Contemplar la naturaleza y las ciudades. Contemplar el arte y la música. Contemplar al hombre y a Dios. Nuestra cultura es un tejido orgánico donde se han fundido nuestras lágrimas con sonrisas. Y nuestros anhelos más profundos se han impregnado con sangre de inmortalidad. Tesoros del pueblo quiere hacer silencio para que el futuro tenga memoria. De historias mínimas y sencillas que fueron las que constituyeron lo que hoy llamamos nuestro patrimonio cultural. Contemplar el arte y la música.